¿Qué es la Vecinos Solidarios? ¿Qué corresponde destacarlo? Bueno, en primer término le doy la palabra y el saludo a Estela. ¿Cómo andas Estela? ¿Bien? Muy bien. Bueno, como siempre con esta intención, en este caso se acerca el Día del Niño y bueno, ya hace unos días, varios días que comenzaste a idear, seguramente en forma conjunta con Marco, para juntar, como se dice, poder recolectar juguetes y otras cositas para entregar a los niños, ¿es así? Sí, en realidad este año me uní a Marco, vino la invitación de él hacia mí y bueno, ya el año pasado trabajamos juntos y realmente me gusta mucho cómo él trabaja, cómo se preocupa y se ocupa de los niños y bueno, feliz de que me haya tomado en cuenta y me haya llamado para estar junto a él en este año. Bueno, así como decía Daniel, estamos, lo que más nos importa en este momento y nos está faltando es el tema de chocolate, es decir, está recaudando juguetes, golosinas, todo lo que los vecinos se han estado acercando para colaborar con este Día del Niño que denominamos desde el año pasado por una sonrisa por nuestros niños y bueno, el año pasado fue un éxito gracias a la colaboración de todos a Pala que siempre recalcamos que son solidarios también porque sin la colaboración de los vecinos nosotros no podríamos hacer nada agradecer infinitamente a cada persona que colabora con nosotros y bueno, este año, bueno, arrancamos de nuevo con una sonrisa para los niños y se va a realizar el Día 12 en el Barrio Jardín y bueno, hemos realizado nota al Ejército pidiendo la colaboración para la olla popular el carrito para el chocolate que es lo que más nos importa en este momento debido a que se dificultaba un poco de hacer el chocolate en olla el año pasado se realizó en diferentes hogares en el barrio de Javista y se complicó bastante el tema del chocolate porque al ser ollas chicas y se calcula que este año van a haber 300 niños en el barrio bueno, nos preocupa un poco este tema está bien, bueno, permíteme darle la palabra de saludo a Marco y ya vuelvo con vos y redondeamos otro aspecto de esta campaña ¿cómo andás Marco? muy buenas noches, todo bien, gracias a Dios vos tenés un ritmo de trabajo impresionante la verdad que sí, bueno, hasta ahí no llego en casa mi mamá me llama acá, el tinto de estoy ¿a qué hora saliste de tu casa? temprano seguro a las 7 de la mañana y bueno, salí de laburo a las 4 de la tarde, 4 y media y de ahí, bueno, salí a buscar juguetes por todos los barrios que me escribió la gente por el FED, por el WhatsApp bueno, hoy tenía que buscar una de chicas que el barrio lagón iba atrás y llegué un poco tarde y no había nadie así que, un gato más voy a ir otra vez y así claro, y sabemos el esfuerzo que hacés porque como se dice, pedís prestado un vehículo para poder movilizarte vas a domicilio a buscar los juguetes y la gente te acompaña, ¿no es cierto? ¿cómo percibís? y sí, la verdad que mucha gente van al diarco y me dicen, ¿qué te hace falta? y ahí me van dejando balocinas y los controles me van comprando ellos ahí, me van dejando y bueno, agradecer a mi hermano, Jorge Manuel que me preste la camioneta porque si no, no tenía como cómo moverme así que, bueno, y agradecer a toda la gente que me están quibiendo, que me están ayudando y a los peluqueros que están quibiendo me van a cortar los pelos fácil como 10 peluqueros van a ir unos payasos de una iglesia también una iglesia que están haciendo una bata de arte ahí para los chicos así que no, agradeciendo a toda la gente de Zapala Marco, sabemos que tus acciones solidarias han trascendido las fronteras de Zapala inclusive llegaron a los canales de televisión de Buenos Aires fue para Navidad para Navidad, ¿no? sí, gracias a Dios y el tiempo pasa rápido, ¿cuántos años de eso? no, ya pasa volante ya tengo que ir a pelear para Navidad para salir de nuevo está bien, está bien y bueno, y recién cuando hablamos del esfuerzo y Estela planteaba la preocupación de poder contar con la participación del ejército por el chocolate por ese día, lo hacemos antes lo hacemos el día 12 ese día justo lo hicimos en Villa Vista y lo hicieron en el municipio y ahí se complicó para prestarme la olla claro tuvimos dos cuadras una casa que lo prestaron un lugar para hacer chocolate encima en subida y uno agarró la manija en otro, ¿viste? hasta llegar hasta la placita y vimos que llegaban más chicos y luego, bueno los vecinos al frente con la olla chica y cocina hacen chocolate para invitar a los chicos, ¿viste? pero por lo que vos estás explicando porque sabemos que hoy fuiste que fuiste caminando al ejército, ¿no? sí, me tomé la hora de almuerzo que todavía, bueno me pongo un sambuchito no más en el trabajo así que me tomé la hora de almuerzo me fui a las 12 me caminé hasta allá al fondo en la entrada me atendieron y bueno, me dijeron que vengan el viernes pude llegar un mayor ahí está bien así que, bueno y ahí, bueno volví caminando de nuevo hasta el laburo pero, para que no queden dudas lo que ustedes necesitan del ejército no es que les preparen el chocolate sino que les es la cocina, ¿viste? la olla, ¿viste? está bien está bien para saber cuánto de leche necesitábamos el chocolate para allá eso lo van a preparar ustedes el chocolate pero unificarlo precisamente en esa olla gigante esa olla gigante para no andar con tantas ollas y si fui al chocolate ¿viste? y andar ahí Marco, este ¿por qué decidiste convocarla a Estela? ¿cómo surgió esta posibilidad esta intención con esta necesidad si se quiere? bueno, ahí lo comunicamos ahí por el Facebook y bueno a ella ahí me enteré que hacía otra vez realmente y yo, bueno te voy a poner un hilo y me gustó como ella labura ¿viste? y con los chicos y bueno a mí también me encantan y ese día bueno para los chicos pintando las caritas de los nenes y se sumaba más gente y viste pintar eso también los que tienen los cotellones le encargo ahí si quieren adoramos unas pinturitas porque un chico se pinta la carita es feliz y todo quiere pintarse la carita necesita hacerse un dibujito o algo viste así que bueno le pidimos una donación al costellón y algunos moños viste para los regalos ayer estuvimos ahí el domingo de las 8 de la mañana hasta la 5 de la tarde envolviendo regalos y bueno lo que falta fue unos moños algunas bolsas y tuvimos más dos bolsas caramelos así que ya preparando porque ya no queda nada viste así que no bien que bueno que bueno estela por qué decidieron hacerlo en el barrio jardín cómo surgió esta posibilidad en realidad eso es marco porque él ya voy siguiéndolo a ver a ver bueno eso sucedió porque sabía repartir los leyes me prestó también mi hermano otra camioneta que tenía él cargué con caja de bolosina juguete y me fui por todos los barrios y repartí bueno arrancí para entrar al casino el bosque barrio Villavista Solna Chacra barrio Jardín Nueva Esperanza todo lo que doy viste apagarle sonador barrio de antena repartiendo bolsa de caramel y juguete y lo hice ahí porque viví más chico viví más chico que más necesitaban viste y bueno este año lo voy a hacer en el barrio jardín porque viví más chico y por eso está bien en varias veces de la entrevista han mencionado que lo hacen el día 12 qué día cae en el almana que es sábado domingo ah domingo es domingo es domingo está bien y desde qué horario lo podés volver a repetir partí de las 1 estaba pensando a la día cero como a ver todo y ahí está bien hasta la tardecita hasta la tardecita antes que se ponga frío está bien bueno sí porque para ir a arrancar temprano viste para ir a los chicos que no pueden comer no pueden comer ya claro la intención es que después de almuerzo ya se acerquen al barrio jardín y seguramente van a encontrar enseguida el lugar porque va a haber mucho color alegría música y Estela y recién decíamos si la gente era solidaria en donar juguetes colaborar y están ustedes dos solos solitos en este mundo o tienen más personas hay otras amigas que están ayudando y después otros chicos que están ahí que están ahí ayudando el año pasado también hubo un grupo importante de chicos jóvenes que se sumaban y este año están algunos de ellos también se unieron otra vez hoy encontré en el cuartel otro chico que estaba vestido de payaso así dijo contar conmigo así que justo yo salgo franco así que ahí todo bien en este aspecto las redes sociales ayudan mucho a poder interconectarse lo ves así Estela sí sí y agradecer también a las personas que como dice Marco que a través del Facebook yo publiqué algunas publicaciones y ahí enseguida te salen viste podés pasar a buscar y te dan la dirección es decir se amplía también por las redes sociales y lo importante es el trabajo de Marco que él hace entonces como que la gente confía plenamente de que las cosas que se donan van a llegar al lugar donde se dice por supuesto el año pasado tuvimos la oportunidad de llegar a Moreno después de hacerlo acá en Zapala en Bellavista yo lo hice en el barrio Jansen y me uní con Marco después a hacerlo en el Bellavista que de ahí lo fuimos al borde a Marvina en Moreno que bien y se me picó subió un montón de cosas sobró y justo por abajo había otro evento de una iglesia así que bueno fuimos para allá repartir caramelo para no traer este de nuevo para Zapala así que ahí no estuvo que lindo así que una jornada inolvidable seguramente la alegría y justo ahí teníamos casi caramelos juguetes tienen poco más control que teníamos nosotros más de ellos y cada día me siga contento porque llegábamos a otra casa bueno más allá que ustedes ya son conocidos y tienen una amplia trayectoria en esto de organizar los eventos solidarios los vecinos que están viendo la nota quizás no sabían se están enterando estarían de vacaciones y se entusiasman con ayudar colaborar se tienen que contactar con ustedes principalmente a través de redes sociales de Facebook podemos decir si damos la dirección en Santa Fe tu dirección calle Formosa Formosa calle Formosa 346 Formosa 346 o si no en Brown 2292 que también pueden acercar los juguetes como el año pasado que hicimos acercaban y después bueno lo que yo lo hice en el barrio Jansen el día sábado y lo que sobró se compartió también y bueno en allá en el zona donde lo hizo Marco hubieron sorteos de bicicletas televisores que la gente donaba y bueno se hicieron un juego con las mamás como decía Marco también pintamos las caritas que ahí bueno no sé pintar muy bien pero bueno el salido del corazón los chicos quedaron contentos eso es importante y bueno y si alguien quiere escribirle a través de Facebook el Facebook está tu nombre Estela Álvarez y si no como Marco Andrés Marco Andrés Andrés muy bien para ir redondeando la entrevista lo mencionaste en el comienzo de la charla ¿qué es lo que estaría faltando? ¿qué es lo que sería de mayor necesidad? ¿no tantos juguetes quizás? el tema del chocolate el tema del chocolate y bueno mucha gente va a llevar una torta pataflora en ese lugar que me han grito y se puede llevar una torta una pataflora y después para los chicos y se pone contenta con dulce lo más importante el chocolate bueno lo que nosotros necesitábamos Daniel que lo pusimos en la nota del ejército una globa ¿para qué? para los peruqueros el año pasado teníamos tres peruqueros cortando el pelo agradeciéndole también a las personas que este año también se estuvieron el año pasado cortando el pelo gratis a todos los nenes que necesitaban hubieron muchísimo y bueno este año se unieron nuevamente al grupo que viene y bueno agradecerles a ellos también que aportan con esto tan importante que hoy un niño cuesta que uno no tiene la posibilidad de pagar un peluquero va a haber peluquero gratis ese día así que invitamos a todos a todos agradecerles a la iglesia que también recalcaba Marco anteriormente que van a estar los payasos van a ver obras de teatro también si Dios quiere va a haber va a haber un chico que trabaja con títeres y bueno ya creo que están preparando una horita de teatro muy linda hoy me decía bueno seguramente va a ser un domingo inolvidable para todos los chicos y la comunidad el tema de la Globa es preocupante están haciendo gestión a nivel institucional con y mirá yo entregué la nota esa y bueno hoy fui a averiguar y no todavía no hay novedades hasta el viernes que llegue lo mayor ahí que maneja todo eso así que ahí vale la respuesta por ahí hay alguna persona que tenga una carpa que sea medianamente grande como para que los peluqueros estén adentro el año pasado nos pasó que estaban afuera y por ahí corre viento y todo eso se complica un poco bueno confiemos en que el clima acompañe ya ha castigado demasiado el invierno ha sido bravo pero bueno esperemos que haya gastado toda la fuerza que ahora vengan días lindos principalmente para el día del niño agradecerte Estela algo más para agregar en el tema del vehículo por ahí lo que nosotros hablábamos con Marco y decías vos Daniel que por ahí se nos complica un poco el tema del vehículo Marco se ha estado moviendo muchas veces en taxi yendo y viniendo y bueno si hay alguna persona que quisiera colaborar con el tema del vehículo tanto como para traer las cosas desde la casa de Marco hasta el lugar donde se va a hacer el día domingo va a ser importante le agradecemos de todo corazón y bueno por ahí si hay alguien que en la tarde en un momento pueda contactarse con Marco y hacer un recorrido para buscar los juguetes que se donan también se lo agradecería yo ya sé que Marco no se va a animar a decir esto pero está bien no es válido mencionarlo seguramente van a surgir algunos vecinos solidarios bueno Marco felicitarte nuevamente lo mismo Estela y desearles lo mejor agradecer a todos lo que me están dando en la mano y el año pasado los compañeros de trabajo me ayudaron para el chocolate para el Villa Vista así que bueno espero que este año se asume de nuevo igual dijeron que me iban a ayudar lo que necesite eso está bueno está bien bueno gracias muchas gracias